Hace tiempo te tuve en mis brazos Hace tiempo que no se de ti Muchas veces me toca llorar Otras veces me toca reír Siempre quise poner a tus pies Un castillo de amor verdadero Te di todo, te di mi querer Te lloré y hoy me toca reír Mi chaparrita, mi niña hermosa Cuerpo de diosa sabor a miel Me has embrujado, me has endiozado Con tu querer Tú me dejaste, me abandonaste a los Cuatro tiempos con mi dolor Le diste el blanco porque me has hecho Un gran favor Siempre quise poner a tus pies Un castillo de amor verdadero Te di todo, te di mi querer Te lloré y hoy me toca reír Mi chaparrita, mi niña hermosa Cuerpo de diosa sabor a miel Me has embrujado, me has endiozado Con tu querer Con tu querer Tú me dejaste, me abandonaste a los Cuatro vientos con mi dolor Le diste el blanco porque me has hecho Un gran favor Mi chaparrita, mi niña hermosa Mi chaparrita, mi niña hermosa Mi chaparrita, mi niña hermosa Cuerpo de diosa sabor a miel Me has embrujado, me has endiozado Con tu querer Tú me dejaste, me abandonaste a los Cuatro vientos con mi dolor Le diste el blanco porque me has hecho Un gran favor